Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol Jesús enil Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuando recuerdo del amor divino Que desde el cielo Que desde el cielo Al Salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Sufrió Sufrió y por mí murió Sufrió y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él 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 Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él 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 Cuando las trompetas suenen en aquel día final Y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro desde la alba a vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz responderé Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha venido A su pueblo le tendré que sufrir A su pueblo le tendrá que dar Y también he guardar Y ya está preparada Preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Y el poder de Jesucristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo a su gran hero yo voy Los graneros del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su gran hero yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su gran hero yo voy Música 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 Me hirió el pecado Fui a Jesús Música 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 Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó Por este pobre pecador a quien así salvó En la cruz, en la cruz lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con Él seré Venció a la muerte con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con Él seré Aunque Él se fue solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu que hoy Me da perfecto amor En la cruz, en la cruz lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con Él seré En la cruz, en la cruz lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con Él seré Música 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 Ayer un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que Él ha hecho para mí Hallándome perdido E indigno pecador Me salvó hoy, hoy me guarda para sí Me salva del pecado Me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya Él consuela mi tristeza Me quita todo afán Grandes cosas Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Música Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Música Del mundo me separo Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Música Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya La victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Doe el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Centro de luz y paz Terima de luz y paz En el momento en Dios En el momento en Dios En el momento en Dios players Quis champion En el momento en Dios ¿Cómo no he de amarte con todo mi corazón? ¿Cómo no he de amarte, mi Dios? Si me has bendecido con eterna salvación Y has redimido para ti mi alma Bendita sea la gracia De tu palabra Señor Bendita sea tu sangre que por mí se derramó Allá en la cruz Oh, yo te canto alabanzas Agradecido Señor Oh, yo merecía la muerte Pero Cristo el perdón A mí me dio ¿Cómo no he de vivir para servirte, mi Señor? ¿Cómo no he de hacerlo con amor? Cuando estaba preso Corrumpido mi corazón Enviaste del cielo para mí Al Salvador Bendita sea tu sangre que por mí se derramó Allá en la cruz Oh, yo te canto alabanzas Agradecido Señor Oh, yo merecía la muerte Pero Cristo el perdón A mí me dio Enviado No solo No solo Es que descansar El perdón Es que apareció Es que requ eciendo Muchas gracias O aunque protegiera Es que Buffalo El perdón Es que no hay Habitura Es t� Te fantastico Much aside Es que Kerry Bendita sea la gracia, de tu palabra Señor, bendita sea tu sangre que por mí se derramó, allá en la cruz. Oh, yo te canto alabanzas, agradecido Señor, oh, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Cambia tú mi vida Señor, ya no quiero seguir siendo un pecador. Has venido a dar tu vida por nosotros, lo que te ofrezco yo es mi humilde corazón. Mis amigos que tenía mi Jesús, hoy se burlan porque soy tu servidor. Ellos no creen que tú estás entre nosotros y que moriste para darnos el perdón. Por eso mi Jesús, yo quisiera estar ahí, donde oraste y lloraste pidiendo a Dios por mí. En aquel lugar sagrado, donde tú te arrodillaste, llamado Gexemaní. Pidiendo perdón al Padre por todos los injustos, luego te llevaron preso, pa' que fueras a cumplir. Pidiendo perdón al Padre por todos los injustos, luego te llevaron preso, pa' que fueras a cumplir. Mis amigos que tenía mi Jesús, hoy se burlan porque soy tu servidor. Ellos no creen que tú estás entre nosotros y que moriste para darnos el perdón. Por eso mi Jesús, yo quisiera estar ahí, donde oraste y lloraste pidiendo a Dios por mí. Pidiendo perdón al Padre por todos los injustos, luego te llevaron preso, pa' que fueras a cumplir. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascenderán. Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero. Vestidos de santidad, el sol no alumbrará. Esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Habrá en el aire, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. Hoy feliz al dulce hogar por fe en Jesús, y luchando por traer almas a la luz. Tardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé, por la fe venceré aquí. Hoy yo quiero verle, ver al salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pensar. En las olas del turbión, Cristo guardará, mi barquilla él guiará, hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, yo tranquilo puedo estar, mi piloto es él, es mi rey, tengo fe, sé que él es bien. Hoy yo quiero verle, ver al salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pensar. En servir al salvador, por los valles voy, donde muchas sombras hay, mas seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca faltarán, mi Jesús es la luz, él me sostendrá. Hoy yo quiero verle, ver al salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pensar. Hoy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús, y luchando por traer almas a la luz. Tardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé, por la fe venceré aquí. Hoy yo quiero verle, ver al salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pensar. En las olas del turbión, Cristo guardará, mi barquilla él guiará, hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, yo tranquilo puedo estar, mi piloto es él, es mi rey, tengo fe, sé que él es bien. Hoy yo quiero verle, ver al salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pensar. En servir al salvador, por los valles voy, donde muchas sombras hay, mas seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, muchos triunfos obtendré, nunca faltarán, mi Jesús es la luz, él me sostendrá. Hoy yo quiero verle, ver al salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pensar. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, ya pasó todo afán, ya pasó todo afán. Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más No quiero nada más Quiero darte Gracias por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor Amoroso y buen Señor Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste En tus manos me tomaste Y con amor Mis llagas curaste Te doy gracias Y con amor Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Gracias por ver el video. Hoy quiero cantarte Señor, hoy quiero alabarte Señor, hoy quiero elevarte mi oración, y con ella también mi corazón, hoy me siento libre mi Jesús, has lavado mis pecados en la cruz, con tu sangre me diste liberación, me has amado siendo yo un vil pecador. Yo he sufrido mucho mi Jesús, pero nadie ha sufrido como tú, yo quisiera sufrir mi buen Jesús, lo que sufriste tú, cargando aquella cruz, todo era oscuro antes que vinieras tú, y por la sangre que tú derramaste, podemos ver la luz. Gracias por ver el video. Yo he sufrido mucho mi Jesús, pero nadie ha sufrido como tú, yo quisiera sufrir mi buen Jesús, lo que sufriste tú, cargando aquella cruz, todo era oscuro antes que vinieras tú, y por la sangre que tú derramaste, podemos ver la luz. Hoy quiero alabarte Señor. Señor mi Jesucristo, he venido a rogarte, y vengo a suplicarte que perdones mi error. Satanás ha querido cruzarse en mi camino, me siento confundido y muy vacío sin tu amor. No me dejes mi Cristo, escucha mi oración, te dedico mi canto, con todo el corazón, hasta el monte Calvario, cargaste mi pecado, yo no puedo pagarte, lo que hiciste tú por mí. Hay momentos mi Dios, que no sé ni qué hacer, necesito tu ayuda, dame de tu poder. Limpia mi corazón, tú lo puedes hacer, quita toda inmundicia, y aumentame la fe. Limpia mi corazón, tú lo puedes hacer, quita toda inmundicia, y aumentame la fe. Como debe de ser, y seguir caminando, cumpliendo mi deber. Como todo cristiano, que busca de tu amor, Señor cambia mi vida, porque soy un pecador. En las pruebas y luchas, yo te pido, mi Dios, que me des fortaleza, para poder vencer. Tu palabra es mi escudo, aumentame la fe, Señor cambia mi vida, no me dejes perecer. Hay momentos mi Dios, que no sé ni qué hacer, necesito tu ayuda, dame de tu poder. Limpia mi corazón, tú lo puedes hacer, quita toda inmundicia, y aumentame la fe. Quita toda inmundicia, y aumentame la fe. Necesito, es decirme tira toda inmundicia, no me dejes perecer a mi cara con más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.